Los 4 mejores Funko Terror para coleccionar He adquirido el Pop. Movies, Corpse Bride Emily y estoy muy contenta con mi compra. Este muñeco chibi es una réplica muy detallada del personaje de la película, con su hermoso vestido de novia y su distintivo tono pálido. La calidad de la escultura y pintura es excelente, convirtiéndolo en un objeto de colección para cualquier fan de Tim Burton o del cine de animación stop motion. Personalmente, lo tengo en mi estantería y siempre llama la atención de mis visitantes. Definitivamente, recomiendo este producto a cualquier coleccionista y fanático de la película. Tenía muchas ganas de tener esta figura coleccionable de gizmo con gafas 3D. Soy un gran fan de los Gremlins, y siempre he querido tener esta figura en mi colección. El detalle en la figura es impresionante, especialmente las gafas 3D que parecen muy reales. La figura es bastante resistente y tiene un tamaño perfecto para exhibir en mi estantería. Si eres un coleccionista de juguetes y juegos, definitivamente debes agregar esta figura a tu colección. Es una excelente adición para cualquier amante de los Gremlins. Hola, acabo de adquirir el Funko Pop de la película Ed con Elliot en la canasta de la bicicleta, y debo decir que estoy encantado con el diseño y los detalles. Es la adición perfecta a mi colección de muñecos cabezones. La canasta está hecha de forma muy realista, y el muñeco de Elliot es bastante preciso en términos de apariencia. Además, el tamaño es perfecto para colocarlo en cualquier lugar de mi habitación. Definitivamente recomiendo este Funko Pop a cualquier fanático de la película Ed. He adquirido la figura de vinilo Funko Pop de la película Pink Bayonacci y estoy encantado con ella. Tengo una colección de estos muñequitos chibi, y esta es sin duda una de las más originales y detalladas que poseo. Además, la calidad de la figura es excelente, y su tamaño es perfecto para exhibirla en una estantería o vitrina. Recomiendo este producto a todos los fans del cine y las figuras coleccionables, no se arrepentirán de adquirirlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.